Hola, followers. Pues sí, estamos aquí una semana más y dirán, oh, es Lili. Pues sí, soy Lili. Pero no solo lo van a pasar bien con nosotros, porque si se quedan hasta el final del vídeo, van a ver las tomas falsas de hoy. Y les puedo asegurar que las tomas falsas son todavía más divertidas que ver a Lili, porque Lili es divertida, pero las tomas falsas de Dendrita, de Jonay, de Bimba, no se las pierdan al final. Y si además se suscriben, ya tienen propina, porque les voy a dar propina a los que se suscriban. Suscriptores, todos tienen propina, nuevos y antiguos. Bueno, pues ya saben, al final del vídeo, tomas falsas y si se suscriben, denle a la campanita, suscrito. Eso tiene propina. Y una propina del Lili es muy importante. ¿Comenzamos? Comenzamos. Me he apuntado en el gimnasio, entreno hasta el final, y voy camino de allí, porque he quedado con Jonay. Al llegar la chica del mostrador, me sonríe. Se fijó Lili, tenía los dientes como un vampiro. Por eso llevaba un alambre grueso de colmillo a colmillo. Tenga cuidado, no vaya a caerle en gracia y cuando salga le chupe la sangre. Yo vengo dispuesta a todo, a dar hasta mi última gota de sangre. Estos michelines son invitados pasajeros. No pienso permitir que se quede mucho tiempo. La veo muy optimista. Se creerá que los turrones eran aire, como si se hubiera comido un tocino. Y se lo dije, pero usted ni caso. Por eso hemos tenido que ir a comprar una malla nueva. Bueno, es que una se deja llevar por el espíritu festivo. Ya, con tanto espíritu se zampó usted toda la despensa, señor bendito. Bueno, al salir del vestuario me tropiezo con Masita, que está con su ataúl fopate calce en la caja de galletas, y hablando con una chica joven y rubia. ¡Lili! ¡Menos mal que vino! ¡Ay, explíquele a esta chiquita que no puede entrar en el baño conmigo! ¡Que no para de decir palabras raras, como si estuviera endemoniada! ¡Ay, por Dios bendito ataúl fopo! ¡Protégeme tú de los demonios! ¡Que no a cuenta de que va a entrar con usted conmigo al baño! ¡Sí, usted no la conozco de nada! ¡Y además que necesito intimidad para subirme a esos pantalones tan apretados! Y que lo diga, no había una talla más pequeña porque se le marca toda la sonrisa vertical. Bueno, casi se queda sin ella de lo retrimcada que está. ¡Puedo, Masita, que con ahí me está esperando para entrenar! Pues creo que se equivoca usted, Lili, porque parece muy entretenido con Bimba. No está pendiente de su llegada. Más bien está muy interesado en sujetar la espalda de su amiga mientras hacía tomar algo. Hola, ¿qué tal? Honay, ¿ya estoy dispuesta a que me entrenes? Ah, sí, Jojen, pero es que también vino Bimba y me pidió que le hiciera el favor. Esta muchacha quiere que le haga un favor muy grande, sobre todo en posición horizontal. Pero eso no es en lo que habíamos quedado tú y yo. Era para que me ayudaras a... A digerir el tocino de las navidades. Honay, tú me sujetas la pierna derecha y yo me doblo hacia la rodilla. ¿No? Ocho veces, ¿verdad? Pues empiezo por ese ejercicio, queridos. Sujétame el tobillo. Así, más arriba. No es que no quiera ayudarlas, pero las dos a la vez es complicado. Se está poniendo muy colorada, Lili. Mire que a su edad le puede dar un plato o algo peor. Y después hay que llamar a mi jefe, el espejo. Eh, quita de ahí, intrusa. Tú no tenías que haber venido. Lo que tú quieres es abusar del chico. Y eres una saltacuna. Y quieres una fresca. Eh, creo que te confundes, Lili. La residencia de ancianos está al otro lado de la calle. Allí te darán una pelotita. Y un caldito. La pelotita para que practiques. En el sillón, mientras ves las noticias. Tranquilamente, lo que corresponde a tu edad. Pues que te has creído que me estoy levantando la pierna más que tú, vegetorio. Oye, por favor, Jojen, no te pongas así. Y ten cuidado, que con tanto entusiasmo me vas a dar a mí en la cosita. Yo creo que me quieres quitar a mi ataúrfo. Pa' descarse. Pa' que no para de señalarlo y decir cosas. Que no entiendo. ¿Sí? ¿Sí? Pues será de esas que... 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 Que quieren... Hacer cosas con los muertos. Lili. No se ría, Lili. Mira que esas cosas existen. Y... Y como se burle, le van a hacer mal de ojo. O esas cosas. Sí, bueno, pero usted ya está medio chiflada. Sí, que habla con una señora que se llama Neurona o algo así. Sí, sí. Ah, mire. Vaya que seguro que usted se entiende con ella. Pa' mí, que quiere secuestrar a mi ataúrfo. Pa' de cárcel. Eh, no sé lo que quiere la chica. Amasita. Pero ni está endemoniada ni está loca. Es alemana. Una marrana. Desde que me dijo que se quería meter a medar conmigo. Eso ya lo sabía yo. Ya estaba segura yo de eso. Ven, ya está aquí con sus rezos. ¡Ay, que Dios nos proteja! ¡Ay, que ataúrfo! ¡Cuánto te he hecho de ver! ¿Y qué estará diciendo esta buena mujer? Oiga, oiga. Mire, que no hablamos su idioma, que no nos enteramos. Que ataúrfo, pa' de cárcel es un muerto. Lo que quiere es secuestrar a la caja de galletas. No para de señalarla. Esta señora no tiene un duro. No, Manny, no, Manny. A ver, Amasita. Esta chica lo que quiere es esnifar las cenizas de su ataúrfo, pa' de cárcel. Es que la ha visto entrar en el baño con la caja de galletas y quiere que la comparta con ella. Nada más. ¿Qué quiere qué? Como mi ataúrfo, pa' de cárcel no se hace dormida del diablo. ¡Diablo! Me voy a la iglesia a hacerle una novela a Santa Ologia, que es muy protectora de los difusos. Te lo estás inventando, ¿verdad? Lo que quieres es impresionar a Jonay. Venga, vamos, querido. Vamos a casa y te hago un arroz con pollo de los que a ti te gustan. Ya se va la muchacha, Amasita. Vaya usted tranquila a la novena. Adiós, Lili. Jonay y yo nos vamos a una hamburguesería. Ay, Joaquín. Dale, es que me invitó a ella antes y tú me has enseñado que hay que ser un caballero. Sobre todo con las señoras mayores, querido. No le hagas caso, Jonay. Las neuronas de Lili, como era de esperar, están todas refritas. ¿Qué dijo? Porque Lili me está agarrando, sujéteme. Porque le hago la llave de judo de Susy. Ay, déjese de llaves y de judo y vámonos para casa. Que tengo que poner el pie en alto porque me da que me he torcido el tobillo. Siempre se lo advierto. Nunca sigue mis consejos. Ya le dije, pégese los dientes con cemento. Eso sí da resultado. No estas piruetas de... ¿Y qué es eso de la sonrisa vertical ahí? Pues no sé. Ah, claro. Daria, sé lo que es. Chau, muchacho. ¿Cómo está la peña? Agárrame, agárrame el tobillo. Ay, espera. Era la cosita, era mi cosita. Yo sí, Jochen, es verdad que era mi cosita. Uy, hay que tener mucho cuidado con eso. No vayas a estropearme. Vaya rollo se está de la alemana. Hace falla. Yo te cuento que hace falla. Con la alemana esta que se picamba la manuja. No vayas a estropearme.